¿Qué pasa con Inmigración? En Maryland, Virginia y el distrito también se reportaron detenciones durante el fin de semana, situación que ha aumentado el miedo en la comunidad. En lugares como Annandale, los agentes de la migra llegaron con una lista de personas que ya tenían órdenes de deportación, pero lamentablemente afectaban a personas que estaban en el lugar. En otros lugares como en Alexandria, sí ha habido actos de redadas. Aunque la lucha sigue, organizaciones dicen que hay que prepararse en caso tal de una deportación. Tener a mano papeles importantes como pasaporte y partida de nacimiento serían de gran ayuda. Tienen que tener carta de poderes para ver quién lo va a disponer de su cuenta bancaria, de algunos pagos de riendas y quizás para saber qué va a hacer la suerte de sus hijos. El tema de los niños preocupa a padres indocumentados. El Consulado de México reporta un aumento significativo en la cantidad de niños que están siendo nacionalizados como medida de precaución. Además han aumentado recursos para brindar ayuda legal. Cualquier persona que sea detenida, siempre lo primero que tienen que hacer es mantener la calma, no decir prácticamente nada y pedir contactar a su abogado. De acuerdo a la Convención de Bienes sobre Relaciones Consulares, tienen el derecho a contactar a su consulado y tienen derecho a un abogado. Y lo único que tienen que decir es su nombre, no mentir, no dar información falsa. Por su lado, el Consulado de El Salvador sigue atendiendo llamados por el tema de viajar fuera del país. Si no es una emergencia muy grande para ir a El Salvador con un parol, pues que eviten viajar. Sin embargo, a las personas que viajan con residencia, estamos diciendo que no hay ningún problema. Perder las esperanzas no es una opción. Por eso hoy consules de México, Nicaragua, Honduras y El Salvador se reunieron para discutir medidas adicionales para ayudar a la comunidad a disminuir el miedo que existe por la situación actual. En Virginia, Edwin Petit, Univisión.